Trabajamos con personas ciegas de baja visión en sus distintos espectros, personas sordas, personas con discapacidades cognitivas, por supuesto personas con cuestiones motoras. Y a nosotros la verdad que es un intercambio permanente, porque si bien nosotros podemos aportar esta parte técnica, ellos nos aportan, digamos esto, ¿no? Esto que viven a diario y ahí es cuando puedes hacer la empatía. Y a partir de ese momento es como el disparador para poder pensar y para poder diseñar y ponerse realmente en el lugar del otro. Y decir, bueno, si yo como profesional no hago esto, le estoy complicando la vida. Si yo como profesional hago esto otro, le estoy facilitando o mejorando su calidad de vida. Ahora, Mariudi, es muy importante por un lado el rol de la universidad, de este tipo de materia que se trabaja, que se pone, obviamente hay mucha pasión detrás de esto, porque se te escucha. El colegio de arquitectos siempre también presente en toda esta situación. ¿Qué importante para el estudiante o el arquitecto recién recibido tener en claro esto? Porque de repente hay mucha gente...